El tema de las regalías no solamente ha afectado la educación, sino también parte de los programas brindados por la Secretaría de Protección Social y Bienestar Ciudadano. Sin embargo, existen programas que vienen directamente del Gobierno Nacional, como es el beneficio económico para los adultos mayores. El programa Juan Luis Lodoño de la Cuesta es un programa nacional, un programa que el Gobierno determinó no continuar con él, lo estamos esperando, instrucciones. Estos adultos mayores que estaban recibiendo este programa pasaron al de PP-SAN, es el subsidio que reciben cada dos meses de 120 mil pesos. Para este año tenemos 1.143 adultos mayores recibiendo este beneficio. Uno de los programas que aún no ha sido posible poner en marcha es el del Centro Integral Enseñando a Vivir. Su presupuesto, lamentablemente, viene directamente de regalías. Realmente, pues este es un proyecto de bastante impacto social. Estamos esperando porque es un proyecto, como usted lo decía, Carlito, financiado con recursos de regalías. Y pues a la fecha no nos han dado las instrucciones de cómo se va a manejar. Nosotros lo que nos corresponde por protección social, ya tenemos el proyecto radicado en banco de proyectos actualizado, pero estamos esperando instrucciones para poderle dar inicio a este programa. La doctora Leidy Noguera se mostró muy optimista en cuanto a estos proyectos de impacto a la comunidad, debido a que solo falta vía libre para los recursos de regalías y ponerlos en marcha. También se refirió al tema de los abuelitos que se encuentran en el Hogar San José, que en este año ya son 125 los beneficiados, superando la cifra en 21 adultos mayores más referente al año anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!